Estamos muy cerca de presenciar una de las peleas más esperadas, donde a pesar de que no estarían disputando ningún título de por medio, un enfrentamiento entre el experimentado Basilo Machenko y la futura estrella mexicana Isaac Pitbull Cruz sería muy emocionante. El ucraniano viene de perder sus tres coronas de las 135 libras a manos de Teófimo López, y el mexicano apenas se levantó de la derrota que sufrió con Yerbonta Davis, pelea en la que sorprendió al mundo a pesar de perder porque llegó con pocos días de preparación en calidad de suplente, y aún así complicó al campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, quien probó por primera vez los 12 rounds al no sumar otro knockout al récord personal. Lo cierto es que ambos peleadores no necesitan títulos para ser considerados como dos de los mejores pesos ligeros, un estatus importante en la división con más talento en el presente y en el que no abundan campeones porque David Haney tiene todos los títulos disponibles. El enfrentamiento entre Lomachenko y Pitbull está en los planes del Consejo Mundial de Boxeo, que sería una pelea eliminatoria oficial para conocer al retador de David Haney, el campeón indiscutido de los pesos ligeros, quien por cierto peleará este fin de semana exponiendo sus cuatro cinturones ante George Camboso Jr. en Australia. Enfrentamiento que es una revancha, ya que la primera pelea la ganó el actual monarca de la división. Si David Haney vuelve a salir victorioso, será necesario que enfrente a un retador para su siguiente defensa de títulos, y ahí es donde el Consejo Mundial de Boxeo está interesado en que Lomachenko y Pitbull sean los indicados. Fue el mismo Mauricio Suleiman, presidente del CMB, que sorprendió a todos al revelar que Lomachenko y el Pitbull Cruz, este último considerado el gran prospecto mexicano, tendría la oportunidad de enfrentar al campeón. Lomachenko, que regresa al 29, el Pitbull Cruz, que es una super estrella en este momento. Lomachenko tiene grandes oportunidades de ser el próximo retador, y el Pitbull Cruz, en la convención se va a ver el tema de las mandatorias, de las eliminatorias, mandatorias, todo lo que procede, y él está ya muy cerca de una pelea de campeonato mundial. ¿Podría ser posible Lomachenko-Pitbull como eliminatoria? Es una posibilidad, sí. La versión de una pelea entre Lomachenko y Pitbull Cruz fue confirmada por el papá del boxeador mexicano, quien además funge como su entrenador. Y esta es la gran oportunidad de su carrera de Pitbull Cruz. Sí, pues mira, pues ahora sí que ahí ya las empresas son las que se pondrían de acuerdo, pero sí, no descartamos una pelea contra Lomachenko también. Sin duda, no podía faltar la opinión de Isaac Pitbull Cruz sobre la oportunidad de poder pelear contra el experimentado Lomachenko. Pues cada quien tiene sus puntos débiles, sus fortalezas, pero pues creo que ahorita para mí en lo personal el más complicado se me haría, siento que Lomachenko, porque es un peleador que maneja muchos ángulos, pero no es imposible de igual dar la sorpresa. ¿Quién crees que podría ganar el combate entre Lomachenko y el Pitbull Cruz? Déjame tu opinión debajo de este video.